qué tal don reyes zulma evelyn y doña yanira y qué bonito se ha acomodado ustedes así ve cabalitos y desde el más pequeño más altito más alto pues esta tarde como pueden ver queridos amigos venimos con con un nuevo vídeo verdad así es por aquí dicen que fueron ordeñar como pueden ver tenemos acá este plástico y esa y esa cubeta que ven ahí amigos esa rojita porque vamos a llevar a cabo un pequeño juego esperando que les guste amigos que sea de todo su agrado verdad este vídeo que compartan y que comenten el gatito va a jugar también no dice la evelyn pues se trata amigos de qué se trata señor de azul más la idea es que todos vamos a estar acostados y vamos a intentar y se baña está bonito mucha la verdad está bonita la idea ojalá que pues que todo nos salga bien amigos y que les guste y una cosa también nuestro amigo y compañero manuel pues está este día no va a estar con nosotros no es posible anda haciendo un mandado verdad y pues no va a estar este día con nosotros grabando pero esperando de que les agrade los que estamos acá que don reyes zulma evelyn y niña yanira no es también está trabajando y él sale a qué hora sale a las 4 de la tarde o ya va a ser hora llega casi a las 5 verdad entonces le vamos a echar una práctica dita mucha para mostrar nuestra linda gente cómo se va a tratar el juego verdad de que se va a ir tratando así es a ver de hueva vamos a ver tiene que eso tienen que tienen que estar ahí por ahí dijo aquel por ahí vamos a ver hay así muy bien evelyn están muy bien están muy bien falta zulma por ahí y tienen que quitarse como les decíamos amigos quien va a comenzar a quitar gelayina ahorita vaya niña ya ni va a comenzar o don rey niña ya ni vaya bueno muy bien ah ya 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 entendí ya entendí inténtenlo porque ya cuando esté llena la cubeta vamos a ver vaya ponga la niña ya ni ya la entendieron verdad ya la entendió lo que es evelyn don reyes y niña yanira también ya entendió tiene que quitarse la cubeta con las manos la cubeta perdón en las llinas la cubeta digo yo con sus manos tiene que juntarse un poquito más hay por ahí por ahí ajá ya don rey ese tuyo dice ya donde está un poco tullido vaya muy bien vaya don rey va a comenzar primero que le va a caer el agua al que se la de como pueden ver queridos amigos la cubeta ya está llena con agua como pueden ver queridos amigos ya la cubeta está llena ya la llenamos de agua como pueden ver aquí está es cuestión ahora de que los chicos y chicas bueno solo un chico don reyes van a intentar quitarse sus chanclas hollinas sin ladear ni botar la cubeta porque el que la de y tire la cubeta se va a mojar así es uno por uno pónganse de acuerdo vaya va don reyes primero pero tiene que quitarse con la mano don reyes con la mano despacio ponga la otra ponga la pierna en la cubeta y ahora la otra llena eso tiene que ponerse de acuerdo ahora quien le toca bueno va azul mano ajá muy bien lo está haciendo muy bien vaya va Evelyn la cubeta está llena mucha la cubeta está llena de agua niña yani le toca su turno a niña yani muy bien bueno lo han hecho muy bien mucha lo han hecho muy bien como pueden ver queridos amigos y amigas suscriptores bendiciones para todos la cubeta ahora le pusimos más agua está más llena y ahora los chicos van a intentar ponerse las llenas o chanclas sin tirar la cubeta bueno don reyes con cuidado con mucho cuidado esperando amigos que sea de su agrado y comenten ahí si les gustó este video lo van haciendo muy bien muy bien la yanira no aguanta la risa no aguanta la risa no aguanta la risa bueno me toca yanira y yanira y vaya vaya muy bien ya se sienten gotitas no póngase la otra a quitarse la otra a quitarse la otra a quitarse la otra jajaja muy bien muy bien lo están haciendo muy bien chicos lo están haciendo muy bien lo están haciendo muy bien lo están haciendo muy bien ya nombre mucha al que se dure dilate más así va a ser ay no ya me tocó a mi pues como pueden ver los chicos están haciendo todo para no tumbar la cubeta para no tirarla porque está llena de agua y por alguien se ha bañado no se han bañado todavía todos se bañaron ya muy bien pues si uno no se bañó le va a tocar su chapuzón esta tarde vaya quien va a ser el primero que va a quitarse la llina bueno le toca a don reyes dice jeje muy bien lo está haciendo muy bien y comenten amigos comenten si les gustó este video y si tienen alguna sugerencia de otro jueguito por ahí comentenlo participe comuniquenlo que nosotros con gusto lo vamos a ir elaborando ya se comienzan a mojar los chicos ya los chicos comenzaron a mojarse muy bien lo están haciendo muy bien chicos jeje jeje ya se están mojando quien se está mojando jeje ya se levantó rapidito jeje muy bien chicos lo intentaron lo hicieron bien jeje lo mama el wiuiuiui is that the skinny estuvo bonito mucha estuvo bonito la verdad si y esperando a que a todos nuestros queridos suscriptores abajo le guste este video y como les comentaba Si tienen algún jueguito por allí en mente, que quieren que lo hagamos, coméntenos que nosotros lo vamos a estar realizando. Y saludando a todos nuestros queridos suscriptores y suscriptoras que se encuentren muy bien. Y si es de día o de mañana, por ahí, donde quiera que nos vean, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Verdad? Y recordándole a todo aquel amigo que no se ha suscrito a nuestro canal, lo invitamos a que se suscriba. Para que forme parte de El Salvador Cresce S.V., para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Comenten ahí, denle like también y no olviden activar la campanita de notificaciones. Para no perderse ninguno de nuestros videos que estamos subiendo. ¿Qué les pareció chicos y chicas? Chicos y chicas, porque solo tenemos uno. Excelente, porque aquí es donde se prueban todavía las habilidades de manejo. Casi es, don Reyes, sí. Que todavía tengo la capacidad para hacer las patitas. Sí. Que tenga el hechito. Ajá. Y esperamos muy pronto, queridos amigos, venir con otra dinámica bonita también. Sí. Para llevárselas hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren. Comenten, por favor. Compartan, compártan. Compartan eso. Dele like. Y para también para todo aquel amigo que no nos conoce, ¿verdad? Por nuestro nombre. Su nombre, ¿cómo es? Reyes Flores. Muy bien. Evelyn Flores. Muy bien. Yadira Flores. Yadira Flores. Y mi persona atrás de cámara es Giovanni Flores. Porque, verdad, que estos días que han venido pasando, pues hemos tenido también suscriptores nuevos. Sí. Y sean bienvenidos, queridos amigos, suscriptores, que están nuevos ahorita con nosotros, siendo parte del Salvador Crece S.B. Gracias por ese lindo apoyo que nos están brindando. Y contamos con ese lindo apoyo siempre y de toda nuestra linda gente. Y vamos a ir hasta por acá este video. Nos vemos en un próximo. Bendiciones para todos. Bendiciones. Cuídense.